Hola, estoy en primero de mayo, en Entre Ríos, y bueno, estoy en un lugar tal vez emblemático donde estaba antiguamente el cargadero o embarque de animales con destino a los frigoríficos, a Buenos Aires y a distintos lugares del país. Esto está quedando muy poco de la base, antiguamente estaba el cargadero y para aquel lado estaban todos los corrales que hoy ya no existen de hace muchos años. Y quiero aprovechar a desearle a mi querido pueblo un feliz aniversario, feliz 115 años primero de mayo.